Trabajamos por todos los bolivianos, dando nuevas oportunidades de vida, saludable y digna. Llegando a cada rincón de Bolivia. Y seguiremos trabajando para que todo boliviano tenga derecho a una buena atención en salud. Con calidad y calidez para vivir bien. Un ministerio de salud. Un derecho para vivir bien.